Pasamos al punto 5 del orden del día. Moción sobre solicitud al Gobierno de la Nación para que no se compute como déficit el gasto por tratamiento de hepatitis C desde 2015 a efectos de estabilidad presupuestaria, formulada por don Domingo José Segado Martínez, don Fernando López Miras y don Víctor Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario proponente, tiene la palabra el señor Segado Martínez. Gracias, señora presidenta. Señorías, esta proposición de ley pone en evidencia la trascendencia de lo que el Partido Popular, con la misma responsabilidad con que ha afrontado estos años de crisis extrema, siempre ha mantenido sobre la importancia de asegurar la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar. Y, desde luego, eso no se hace sin un cierto control de los gastos públicos y su aproximación gradual a los ingresos. El famoso no se puede gastar más de lo que se ingresa eternamente, a pesar de lo que diga la izquierda, a pesar del sí se puede de la extrema izquierda, lo cierto es que no se puede. Señorías, no se puede, por más que griten o por más que se aplaudan desde el hemiciclo a los invitados a esta sesión. No se puede. Se hace necesario, todo lo contrario, se hace necesario ajustar el déficit de una manera gradual, siendo nuestro objetivo, como sus señorías saben, el hacerlo a lo largo de la legislatura, como así ha manifestado el Gobierno regional en multitud de ocasiones. Y, a la vez, junto a esa componente económica, tenemos una componente sociosanitaria prioritaria. Un verdadero problema a resolver y el derecho también de los enfermos a que el Sistema Nacional de Salud trate su dolencia y, gracias a los nuevos fármacos, consiga la curación de la misma, como está sucediendo. Lo que era un problema sanitario se ha convertido, por el alto precio de los nuevos fármacos antivirales, en un problema económico. La aparición de una nueva generación de fármacos para curar la hepatitis C crónica ha supuesto una verdadera revolución por la elevadísima tasa de respuesta positiva, cercana al 96%, y por sus menores efectos secundarios adversos. La contrapartida ha sido el elevadísimo precio de los mismos y, a pesar de las negociaciones que el Ministerio ha llevado a cabo, consiguiendo el compromiso de aplicar para los nuevos antivirales frente a la hepatitis C el precio más bajo de Europa, estamos hablando de alrededor de 13.000 euros en España, frente a los 67.000 euros, por ejemplo, en Estados Unidos 55.000, en Alemania o 45.000 en el Reino Unido o en Canadá. Por ese compromiso, si en algún otro país europeo incluyera en su financiación pública estos medicamentos a precios inferiores, de inmediato se incorporaría ese menor precio a España. Y sin querer dar una visión economicista del problema, le recordaré que el presidente Pedro Antonio Sánchez, como sus antecesores, ha manifestado sobre la preferencia de asumir un déficit presupuestario antes que uno social, y que el mantenimiento de los ratios de calidad y de eficiencia en los servicios públicos en estos años de crisis, así lo demuestran, como refleja el último informe del Consejo Económico y Social sobre la financiación autonómica, que se nos presentó hace unas semanas, echando por tierra con datos incontestables aquel lema de los recortes matan, que ha utilizado, que sigue utilizando la izquierda de una manera dolosa y absolutamente irresponsable y desleal. El resultado de ambos factores, el económico y el sociosanitario, fue el plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C en el Servicio Nacional de Salud, acordado por unanimidad por el Consejo Interterritorial, en enero de 2015, cuyo objetivo general era disminuir la mortalidad causada por el virus, mejorar la previsión, mejorar el diagnóstico, mejorar también el tratamiento y el seguimiento de todos los pacientes. El Comité de Expertos Nacionales e Internacionales, además con el apoyo, con la ayuda de las comunidades autónomas que han aportado registros, que han aportado genotipado, que han aportado el grado de fibrosis de sus pacientes y la información sobre centros y unidades especializadas, también con la ayuda inestimable de los profesionales de la medicina, de la enfermería, de la farmacia y las sociedades científicas implicadas y de las asociaciones de pacientes. Entre las conclusiones, destacaba la necesidad de emplear los nuevos antivirales contra la enfermedad. De acuerdo con los datos que se aportaron, serían unos 52.000 pacientes a tratar en tres años de un total de 95.000 diagnosticados, lo que garantiza que los servicios de salud puedan asegurar el acceso a estos medicamentos a los pacientes de una manera inmediata. El plan establecía un plazo de tres semanas a los que se los prescriban los hepatólogos en base a los criterios que se incluyan en el plan. Hoy viene un año y pocos meses después, y con cifras y con manifestaciones de los propios hepatólogos españoles, ya hay más de 40.000 españoles que han recibido la medicación, que se están tratando con los nuevos fármacos, sin restricciones prácticamente a todos los pacientes que tienen una fibrosis hepática significativa. Es la primera vez que un plan aborda con dinero de verdad un problema de salud, invirtiendo precisamente en salud, el plan español es el más generoso de Europa, el plan se está cumpliendo bien. Son aseveraciones de los especialistas hepatólogos españoles que, como en el resto de las patologías de las unidades españolas, son los que prescriben y fijan los tratamientos a seguir sin restricciones, como reflejaban algunos de los facultativos. Señorías, según se desprende de los primeros datos remitidos por las comunidades autónomas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el gasto farmacéutico del Sistema Nacional de Salud ha crecido un 9,21%, correspondiendo la inmensa mayoría de ese crecimiento a los medicamentos hospitalarios, cuyo gasto se ha disparado en el año pasado, en 2015, en más de un 25%, precisamente por la compra de esos nuevos antivirales. Los datos aportados también indican que, si no hubiera sido por esos antivirales, el gasto hospitalario hubiera crecido tan solo un 2,1% frente, como digo, al actual del 25%. Ellos ponen en evidencia la magnitud del problema. Los datos para la región de Murcia, donde el gasto hospitalario hubiera disminuido significativamente, de no ser por los nuevos antivirales, serían alrededor de 1.400 pacientes tratados, 154 a finales del 2014, 950 a lo largo del 2015 y 239 en los primeros meses del 2016. Cerca, como digo, de 1.400 pacientes, con un coste final de 28.653.000 euros. La estimación del gasto para el 2016, si se sigue la tendencia, si siguen las condiciones de financiación, dependiendo de la entrada de pacientes, dependiendo del tratamiento y de, no olvidemos de que son los facultativos los que van a prescribir esos tratamientos, estamos hablando de que hay una previsión de unos 12 millones de euros y que podría afectar a alrededor de 600 pacientes. Insisto, siempre dependiendo del dictamen y de la prescripción de los facultativos. Como indican estos datos, señorías, y como reflejamos en nuestra moción, el gasto no será recurrente para los años sucesivos, ya que cuanto más personas se curen, más probabilidades habrá de que infecten, menos probabilidades habrá de que infecten a otras, por lo que en el futuro inmediato habrá que tratar a menos enfermos. Señorías, como saben, el sistema de financiación autonómica debería ser algo muy sencillo. Simplemente se trataría de proporcionar a las comunidades autónomas el dinero que necesitan para prestarles los servicios públicos que deben de prestarles a sus vecinos, de prestarles en su territorio. Y el sistema de financiación autonómica que se aprobó en el año 2009 es el desastre que es. Y, efectivamente, la financiación de la sanidad ha quedado de manera estática desde el año 2009, no solamente con los antivirales contra la hepatitis C, también con todos los nuevos medicamentos, con todos los nuevos medicamentos oncológicos, por desgracia, de coste muy elevado. Nuevos medicamentos a precios muy elevados y el sistema de financiación autonómica inamovible. Todo es cierto a las espaldas de las comunidades autónomas. El sistema de financiación autonómico no contempla otra cosa. Somos nosotros quienes tenemos las competencias, son nuestros médicos los que prescriben, somos nosotros los que pagamos. El presidente Rajoy ha planteado otra salida, un préstamo a tipo cero y a pagar en diez años, como ya se hizo con aquel magnífico plan de pago a proveedores, como se está haciendo con el fondo de liquidez autonómico. También estableciendo un precio por volumen, donde todas las comunidades autónomas se benefician de esa compra al por mayor, de ahí los menores precios a los que les hacía referencia antes, también incorporando un riesgo compartido. Si el tratamiento no cumple su tasa de curación, la repercusión del tratamiento lo pagará el laboratorio y no el Servicio Nacional de Salud. Y, como les decía, esa financiación a diez años. La enmienda de totalidad del Grupo Socialista propone la mayor, que pague el Gobierno de España. Muy bien. El Grupo Popular, en aras al consenso, en aras al acuerdo, pues, efectivamente, estamos de acuerdo, que pague el Gobierno de España. Muy bien. Y si no paga el Gobierno de España, por lo menos que no compute como déficit. Y, además, que en la nueva negociación, en el nuevo modelo del sistema de financiación autonómica, queremos que se incorpore, que se incluya un método de incorporación anual del incremento del coste sanitario derivado de la aprobación de nuevas técnicas diagnósticas. Es la transacción que le proponemos al Grupo Socialista a su enmienda de totalidad, que diría que la Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que se dirija al Gobierno de la Nación, instándolo, a su vez, para que los costes del tratamiento de la hepatitis C se incorporen al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, dotándolo de la cuantía necesaria para ello, y que, en todo caso, no compute como déficit de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y, además, sería conveniente para la próxima reforma del sistema de financiación incluyera un método de incorporación anual del incremento del coste sanitario derivado de la aprobación de nuevas técnicas diagnósticas, tratamiento y fármacos en aplicación del principio de lealtad institucional. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Segado. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 66-14, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para presentarla tiene la palabra el señor Martínez Lorente. Gracias, presidenta. Señorías. Bien, señor Segado. Si gastar más de lo que se tiene de izquierda, el Gobierno de la región de Murcia es de extrema izquierda. Es decir, no nos vengan con esos argumentos porque otra cosa es en que se lo gasten, ¿verdad? En aeropuertos y demás, en saladoras. Pero el pasarse, el ser poco responsable desde un punto de vista financiero, mire usted, no, aquí en España y en el mundo, pues han demostrado ustedes, todos los neoliberales, que son neoliberales para lo que les interesa. Por tanto, venir con ese argumento, que volverá a decirlo, seguro, en la legislatura, pero vamos, no nos haga reírnos, porque la historia está ahí y los datos están ahí. Bien, casi habría que agradecerles que trajeran este tema de la hepatitis C a esta Asamblea, porque, bueno, es un tema en el que presumir, presumir, pues no pueden. Y, por tanto, no lo ponen fácil a los grupos de la oposición para, bueno, darles una pequeña reprimenda, ¿no? Ustedes hay que recordarles que, cuando se plantea este tema, lo primero que dicen es que no. Una de sus ministras, digamos, ejemplares, la señora Mato, dijo que eso no se podía pagar. Luego cambiaron el ministro, por otras razones, y, bueno, pues ustedes también tienen claro que son neoliberales, pero que necesitan los votos de la gente, y cuando ven que la masa social, pues, se moviliza en contra de ustedes, pues, rectifican. Y el señor Alonso, pues, rectificó, de lo cual nos alegramos muchísimo y presentó ese plan estratégico para enfrentarse a este tema. Y entonces resultó que en ese plan estratégico nos dijeron que el coste para tres años era de 727 millones, es decir, menos de 250 millones por año. Y eso iba a afectar a unas 51.924 personas, es decir, aproximadamente unos 14.000 euros por cada vida salvada. 14.000 euros, una miseria en términos de gasto a nivel estatal. Una completa miseria por salvar la vida de casi 52.000 personas. Y las que se salvarán en un futuro, porque, como muy bien usted ha dicho, una vez que curamos a alguien, evitamos la posibilidad de que pueda contagiarse otra persona. Miren ustedes, 727 millones de euros, tres años. El rescate de Bankia, que llevó a la quiebra a su gran mago de las finanzas, el señor Rato, esa persona que ponían ustedes como ejemplo y que estuvo a un pelo de ser su candidato a presidente del Gobierno, costó 46.000 millones de euros. Frente a 727, 46.000 millones, por poner un ejemplo, pues es un poco, un gasto un poco grande, ¿no? Y, en cambio, para acudir al rescate de Bankia no se oyó ningún ministro decir que no nos lo podemos permitir. Eso no nos lo podíamos permitir, la cura de los enfermos de hepatitis C, pero, en cambio, para rescatar bancos, y en este caso bancos quebrados por ustedes, sí que no había ningún problema. Bien, bueno, finalmente, afortunadamente, y gracias a la presión de las asociaciones de enfermos y de la sociedad en su conjunto, pues se rectificó, por supuesto, y gracias a los partidos de la oposición. Y, muchas gracias por recordármelo. Y, bien, bueno, pues digamos que se está atendiendo a estas personas. Pero también hay que recordarles que en esta región se les puede atender mejor. Aquí no se ha hecho el censo. Hay que hacer un, creo que llaman screening, de las personas que podrían estar infectadas y que no lo saben, porque, como todos sabemos, es una enfermedad silenciosa que nos damos cuenta cuando ya es más grave, de personas que nacieron en los años 60 y que podrían estar infectadas. Y, además, hay altas listas de espera para ser diagnosticados. Y, en esta región, no se trata más que a aquellas personas que están en situación grave. Y, mientras no se les diagnostica esa gravedad, no empiezan a ser tratadas. Y, el otro día, de la Asociación Murciana de Afectados por la Hepatitis C, me decían de listas de espera de algunas personas que habían dado para dos años. En dos años esta enfermedad evoluciona y estamos hablando de la vida y de la salud de las personas. Por tanto, esfuércense en mejorar, que se puede mejorar bastante. Y, finalmente, con respecto a lo que es en sí la moción, que tiene que ver, más que con la enfermedad, con el dinero, con el déficit de esta comunidad autónoma, con las cuentas de esta comunidad autónoma, pues, efectivamente, nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad, porque creemos que, si puestos a pedirle al Gobierno de la Nación, pues, lo primero que hay que pedirle es lo que es lógico y razonable. Y es que, si el Gobierno de la Nación ha entendido que las comunidades autónomas debemos de abordar el gasto sanitario que supone tratar la Hepatitis C, el Gobierno de la Nación tiene que dotar de los recursos a esas comunidades autónomas y no simplemente decir «Vale, ahí lo tenéis, apañaros como podáis». Porque el pedirle simplemente que no nos lo compute, es decir «Señor Montoro, perdónenos, no sea malo, discúlpenos un poquito de déficit». Eso no es absolutamente nada, no sirve para prácticamente nada. Entre otras cosas, porque en esta comunidad, y por lo que hablaba al principio, pues, cuando nos pasamos de déficit, nos pasamos varios pueblos. Y si nos quitan un poco, pues, en vez de pasarnos, ¿verdad?, dos pueblos o tres pueblos, pues, nos pasamos 1,8 pueblos, ¿verdad? Y, bueno, pues, ya está. Pero nos seguimos pasando. Y el problema es que las leyes de estabilidad presupuestaria, pues, no distinguen tanto de cuántos pueblos te pasan, sino que si te pasas o no. Y quedamos, seguimos quedando en manos del ministro de turno que algún día decida intervenir las cuentas de esta comunidad y cerrarnos el grifo, en cuyo caso lo sufriremos todos los murcianos. Pero es que, por otro lado, para el Estado central no hay ningún problema en que, si se asume que ese dinero se tiene que gastar por las comunidades autónomas, que se ponga. Porque para el otro, digamos, tío del saco, que en este caso es la Unión Europea, no sirve de nada decir que eso no computa en el déficit de las comunidades autónomas. Porque para la Unión Europea computa en el déficit del Estado español. Y, en ese sentido, pues, si algún día, posiblemente este mismo año, nos pongan, esperemos que no, le deseo toda la suerte a los ministros de Hacienda y Economía en negociaciones con la Unión Europea, para que no nos multen, pero posiblemente lo hagan. Y, si lo hacen, en cualquier caso, pues, que hagamos paripés de decir «Bueno, vale, pero no te computan el déficit», no nos va a servir de nada. Por tanto, no veo dónde tiene el Estado central el problema en un gasto que asume y que dice «Sí, es verdad, entiendo que no podéis pagarlo con los recursos que tenéis, pues ponga usted directamente los recursos». Porque, por otro lado, el dinero que viene vía Fondo de Liquidad Autonómica son préstamos. Y lo que estamos diciendo es que los tendremos que devolver. Es decir, en vez de pagarlos ahora mismo, ¿verdad?, pues, los tendremos que devolver, en este caso, los murcianos. Pues bien, los murcianos los tendremos que devolver junto con los habitantes del resto de España. Pero, puesto que, por otro lado, el Estado consigue, por los mejores actualmente y afortunadamente, y gracias no a nuestro Gobierno, sino al Banco Central Europeo, pues, consigue unos tipos de interés especialmente bajos, pues, que el Estado se endeude directamente y transfiera el dinero a las comunidades, es la opción lógica. Que se empeñan en no hacerlo y siguen, bueno, digamos, plantean que simplemente no va a computar el déficit. Pues, vale, pues, que no computen el déficit, muy bien, no vamos a oponernos a ello y sí que, por tanto, vamos a aceptar su transacción, que le agradezco su espíritu, en este caso, pues, de transaccionador, si se puede usar esa palabra, y, por tanto, pues, creo que podremos llegar a un consenso en este tema hoy en la Asamblea. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Lorente. Por el grupo parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora García Navarro. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Lo primero, antes de iniciar mi intervención, decirle a algunas señorías que se han cuestionado por qué aplaudíamos esta mañana. Les digo desde aquí que aplaudimos la lucha de las causas justas, las reivindicaciones de personas que vienen desde hace muchísimos años reivindicando una casa. No aplaudimos las políticas que hacen que haya gente fuera de las casas y casas sin gente. Y, dicho esto, vamos a hablar de la financiación. Nos resulta sorprendente que el Grupo Popular… Señor Sorian, por favor, guarde silencio. Continúe, señora García Navarro. Gracias, señora presidenta. Resulta sorprendente que el Grupo Popular recurra a esta Cámara para que le digamos al Gobierno de la Nación que haga y cumpla con lo que dijo el señor Montoro que iba a hacer y que no ha hecho. Pareciera que el señor Montoro no es de su mismo partido y no supieran cómo dirigirse a él. Señorías del Grupo Popular, decir una cosa y hacer otra forma parte de su modo de hacer política. ¿Qué hizo el señor Rajoy cuando pisó la Moncloa tras las elecciones generales de 2011? Todo lo contrario a lo que ustedes decían en su programa electoral. ¿No sería más sencillo que ustedes mismos hablasen con el ministro, primero le preguntase por qué mintió cuando acordó el sistema de financiación de los tratamientos de la hepatitis C y después que le insistan para que cumpla con lo acordado? Con este acuerdo, el Gobierno de la Nación ofreció a las comunidades un plan de financiación para los medicamentos para la hepatitis C, por el cual adelantaba el pago de estos fármacos que luego las comunidades deberían devolver en un plazo de diez años con un interés del 0% durante 2015 y que luego podría variar en función de si se adherían al fondo de liquidez autonómica o al de facilidad financiera. Y además, no computaría como déficit a efectos de la ley de estabilidad presupuestaria. Estos nuevos tratamientos han tenido un recorrido digno de portadas de informativos hasta que se consiguieron suministrar en 2015, gracias sobre todo a la lucha de las asociaciones de enfermos, otra causa justa para aplaudir. Pero lo más triste de esas portadas es que los protagonistas eran personas que reclamaban su derecho a ser tratadas y no morir. Aplaudimos también en este caso la decisión de que se pudiesen dar estos nuevos tratamientos a estas personas. Y tristemente han vuelto a ocupar portadas porque el ministro de Hacienda dijo que la causa del incremento del déficit público autonómico se debía al gasto farmacéutico para estos tratamientos. Señorías, no puede ser que para el señor Montoro 45.000 vidas no merezcan unos puntos de déficit. Señorías, no puede ser que por encima de las personas, como en ocasiones estamos viendo, esté cuadrada las cuentas como parece que ha ocurrido en Galicia con estos tratamientos. Desde luego que ni ante ustedes ni el señor Montoro va a pasar a la historia como el ministro de Hacienda más querido. Con su actuación se ha puesto en contra a todas las asociaciones de enfermos de hepatitis C así como a los gobernantes en las comunidades incluidos los propios suyos. Estos tratamientos de los que hablamos hoy cuentan con una muy buena relación coste-eficiencia llegando a curar al 95% de las personas tratadas y pone de manifiesto que el paciente más caro es el no curado. Como decía el señor Segado es una enfermedad contagiosa. La incorporación de estos nuevos fármacos permiten un ahorro para el sistema público de salud porque proporciona el tratamiento es una inversión a corto plazo y un ahorro a medio y largo plazo puesto que evitará cuidados y otros tratamientos gracias a la curación de esta enfermedad. Señorías del Grupo Popular si deciden hablar con el señor Montoro otra cuestión que deberían preguntarle y también al ministro de Sanidad al señor Alonso es si en esta factura tiene algo que ver la firma del acuerdo entre la patronal farmacéutica y el ejecutivo en funciones porque se firmó cuando ya estaban gobernando en funciones para que los laboratorios aumentase sus ventas al mismo ritmo que el PIB y que en el caso de que el crecimiento de las ventas quedase por debajo de este PIB el gobierno compensaría al sector con incentivos una compensación a la industria farmacéutica por los años de sacrificio durante la crisis un acuerdo sorprendente porque garantiza un nivel de compras públicas a la industria privada algo inédito señorías que se recurra a la industria privada para que sean los que velen por la sostenibilidad del sistema público de salud el déficit público y las necesidades sanitarias y farmacéuticas de la población esto señorías es como poner a la zorra al cuidado de las gallinas en esta región lo que hay que hacer es controlar el excesivo gasto farmacéutico y para ir acabando hay alternativa a esta situación sí promover la utilización racional de los medicamentos controlar las presiones de la industria sobre los profesionales realizar subastas de medicamentos y establecer sistemas como financiación por grupos equivalentes y sistemas de riesgos compartidos y como he visto que ha habido un acuerdo y se ha podido transaccionar las propuestas de ambos grupos parlamentarios estamos de acuerdo y apoyaremos la enmienda que se ha presentado gracias muchas gracias señora García Navarro por el grupo parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor López Morel muchas gracias señora presidenta señor consejero señorías me van a permitir que en este asunto se pare del principio y del inicio dos problemas dos ámbitos que entiendo que son separados por una parte la faceta médica y asistencial de tratamiento de una enfermedad que en este caso la hepatitis C y por otra parte la financiera que afecta en este caso a la hacienda y no a la sanidad de la región de Murcia por mucho que dependan una de otras y no puedan desligarse pero entiendo que tienen que estudiarse por separado la primera de estas facetas creo que es conocida por todos de hecho el tratamiento de hepatitis C mediante el uso de los denominados antivirales de acción directa de última generación pues han suscitado un enorme interés médico y mediático dada la elevada tasa de curación que se ronda al 90% como puede confirmarme cualquiera de los médicos de la sala en este caso por compuestos de difíciles de pronunciación como el sofusbuvir o el semiprevir que permiten el mantenimiento de una respuesta viral sostenida con baja concentración de antígenos que en 12 y 24 semanas pues puede curar al paciente y además los anteriores mencionados compuestos poseen una notaria capacidad de reducir efectos al obeso observados durante el tratamiento con los antivirales de primera generación etcétera etcétera sin embargo como también se ha dicho de esta tribuna estos compuestos que han introducido una sensible mejora en los tratamientos de estos pacientes de hepatitis C pues tienen un elevado coste que se entiende que pueden alcanzar los 35.000 45.000 euros en España por eso me ha sorprendido la cifra que me ha dado el señor Segado y me encantaría que se confirmara por supuesto porque está muy lejos de la que me han informado a mí y evidentemente pues eso supone un problema importante sobre todo cuando se plantea el espinoso tema de cuáles son los elegibles para tratamiento con antivirales dentro de la terminología de la administración en función de su nivel de afección de fibrosis perdón hepática en el caso de la comunidad autónoma ya se ha dicho aquí la propia consejera de Sanidad y Política Social se informó de una inversión total de 45 millones por parte del Ministerio de Sanidad pero claro a través de un crédito un crédito de interés cero que durante tres años tendría como objeto atender a estos pacientes con hepatitis C en la comunidad autónoma supuestamente 2.000 pacientes por esa razón creo que es muy importante el detalle que ha incidido el señor Segado porque las cuentas no nos salen a nosotros con las cifras que le he dicho anteriormente nos salen solo a la mitad con lo cual creo que debería ser bueno dar incluso mayor transparencia en este dato como por ejemplo el hecho de que hayan añadido a este dato 30 millones de euros y yo he tenido que hacer gestiones personales para enterarme que esos 30 millones corresponden al año 2015 que no ha informado en ningún caso la administración a la cámara ni siquiera a la oficina presupuestaria y he tenido que enterarme directamente preguntándoselo al señor consejero de Hacienda cosa que me parece un poco pues fuera de lugar bueno en cualquier caso el apartado clínico sanitario de este problema está claro y Ciudadanos entiende que los pacientes afectados tienen derecho a recibir este tratamiento y entendemos que el sistema sanitario tiene que hacer lo posible para implementar esos avances médicos y aportarlos en la medida de lo posible a los ciudadanos estos tratamientos que están aquí y sobre la mesa o los que lleguen en el futuro evidentemente otra cuestión es cómo vamos a resolver el costo financiero de esta importante partida que no es pequeña que se le haya querido quitar importancia entendemos que no es importante que es muy importante y desde luego lo que nos falla es el contexto el contexto financiero y el contexto financiero siento ser reiterativo siento tener que repetir otra vez pues nos dice que a final del año pasado pues teníamos una deuda de 7.600 millones de euros que supone un 27,30% del PIB y que nada menos que corresponden 5.190 euros por cada murciano y luego a eso unido a un problema de gestión importante que nos lleva a un déficit público récord casi récord hemos logrado recuperar un puesto éramos los penúltimos ahora somos los antepenúltimos en ese ranking de comunidades autónomas incumplidores con ese 2,3% de Producto Interior Bruto en ese mismo año 2015 no tenemos problemas señor Segado en aceptar por supuesto su moción en tanto que incluso se puede argumentar que esa partida que ese dinero se presupuestó o se interpretó cuando ya están aprobados los presupuestos y claramente pues puede entenderse que no ha habido responsabilidad por parte de la Administración regional pero no obstante nos volvemos a preguntar como ha hecho el representante del Partido Socialista la utilidad de esta medida es decir que no computen déficit pero ese dinero que viene del FLA evidentemente entra dentro de la deuda de la comunidad autónoma y ese dinero hay que pagarla estamos realmente maquillando cifras y esto no tiene mayor utilidad que esto maquillar cifras si acaso evitar multas como la que estuvimos discutiendo la semana pasada donde decíamos que nos parecía muy injusto que la comunidad autónoma tuviera que encima pagar intereses frente a otras comunidades cumplidoras en el bien entendido que que tendría que ser la comunidad autónoma la perdón el Estado que tendría que asegurar esos dineros a las comunidades autónomas pero ese Fondo de Garantía de Servicios Públicos si nos vamos al al expediente al reglamento la ley nos dice y ahí viene la broma pesada a los murcianos que debe garantizar el cumplimiento del artículo 158.1 de la Constitución por el cual todas las comunidades autónomas van a recibir los mismos recursos para habitantes en términos de población ajustada esto es una broma pesada porque todos sabemos lo discutimos en la comisión precisamente a COC que los murcianos reciben un 25% menos de financiación que los cántabros y un 20% menos que los riojanos y eso desde luego no es ecuánimo y eso ataca claramente al espíritu de la ley y ese principio fundamental de igualdad entre los españoles por lo tanto nos alegramos de que haya habido una moción una posibilidad de transar estas dos iniciativas que nos parecen complementarias que nos parece mucho más lógica la segunda pero señores lo que tenemos que atacar aquí es la financiación autonómica y por supuesto en un contexto de partidos nacionales entender que hay muchos señores de otras comunidades autónomas de esos partidos políticos que están muy contentos porque no se cambia el sistema y eso es lo que hay que atacar y esas son las cuestiones que responsablemente tenemos que empujar de nuestra comunidad y decidir a nivel nacional ojalá Murcia llegue a tener algún día ese rol que tanto ansiamos muchas gracias muchas gracias señor López Morel para la fijación del texto de la moción tiene la palabra el señor Segado Martín gracias señora presidenta pues efectivamente el texto ha quedado transaccionado de la manera que tiene la mesa yo sí le invitaría al señor Martín Lorente y al grupo socialista que la próxima vez se presente la enmienda que sea de adición no sea a la totalidad es verdad que son tres minutos menos hablando aquí en la en la tribuna pero efectos formales es mucho menos traumática que sea una enmienda de adición o que sea una enmienda de totalidad y el resto pues habría que plantearlo en los términos de siempre de la demagogia de siempre Bankia mire usted nosotros rescatamos a los impositores nosotros es verdad que rescatamos a Bankia y a sus impositores pero hay una hay una diferencia es que nosotros Bankia lo devolverá ahora mismo la propiedad es del Estado cuando salga bolsa otra vez Bankia tiene que devolver ese dinero los otros bancos y las otras cajas que el señor Zapatero nacionalizó porque nosotros solo hemos nacionalizado Bankia todas las demás que nacionalizó el señor Zapatero entre las que está también la Caixa Cataluña de otro que fue ministro el señor Serra o la que está Caja Castilla-La Mancha de otro que ha pasado también por la cárcel el señor Hernández Mortó eso no van a devolver nada y eso insisto lo hizo el señor Zapatero desde luego no lo hizo el Partido Popular en cuanto a los pacientes pues efectivamente había una previsión a tres años no de curar sino de pagar a tres años de hecho no era previsión de curar a esos pacientes puesto que en el primer año de 52.000 como objetivo nos hemos ido a 40.000 o sea que insisto en palabras de los facultativos en palabras de los hepatólogos el plan va muy bien el plan es el más ambicioso el plan es el más generoso de toda Europa no es pedirle señorías a Montoro que no compute solamente esto efectivamente es que las competencias son nuestras es que el sistema de financiación está articulado así desde luego nosotros no lo hicimos y si lo firmamos fue con la espada de Damocla encima de que no había más dinero a repartir por eso lo tuvo que firmar esta comunidad autónoma si no no lo hubiera firmado pero insisto es que el sistema está así no solo pasa con los medicamentos de la hepatitis C pasa también con los oncológicos y pasa con cualquier nuevo medicamento que se descubra que en el momento que el servicio nacional el sistema nacional de salud lo incorpora como medicamento al servicio al sistema pues lo pagan las comunidades autónomas ahí está efectivamente el error y el sistema de financiación ya lo ha dicho el señor López Morel pues es el que es y efectivamente somos la peor la comunidad autónoma peor financiada uniprovincial lo dice el CED 180 millones de euros menos todos los años menos que la media yo sí le aseguro una cosa señor Martín Lorente si el medicamento si este antiviral en vez de descubrirse en el 2011 como se descubre se llega a descubrir en el 2009 sin duda este gasto que ahora mismo estamos discutiendo aquí hubiera ido a incrementar esos 16.000 millones de agujeros que se encontró el Partido Popular en la sanidad pública cuando entró en enero del 2012 sin ninguna duda hubiera habido que incrementar esos 16.000 millones de agujeros que dejaron ustedes y señor García Navarro termino el acuerdo que le interesa a mi grupo el acuerdo que le interesa a mi gobierno con el laboratorio es el acuerdo por el que pagamos 13.000 euros por tratamiento frente a los 67.000 de Estados Unidos los 55.000 de Alemania los 45.000 del Reino Unido o de Canadá España 13.000 ese es el acuerdo que a nosotros nos interesa y si además falla el tratamiento lo asume el laboratorio ese es el acuerdo que a nosotros nos interesa y si además nos gastamos más nos sale más barato todavía ese es el acuerdo por el que hemos luchado y ese es el acuerdo que desde luego a este grupo le interesa muchas gracias muchas gracias señor Segado procede un turno a los distintos grupos para ver si aceptan la transacción Ciudadanos Partido de la Ciudadanía aceptamos la transacción Grupo Parlamentario Podemos Sí Grupo Socialista Pues entonces pasamos a votación votos a favor Pues la moción queda aprobada por unanimidad Ciudadanos pide turno de explicación de voto y Grupo Socialista también Grupo Podemos también Grupo Popular también Muchas gracias señora presidenta me alegra el interés por expresar su apoyo a esta medida y a todos los grupos desde luego el nuestro lo presenta hemos votado que sí porque entendemos que hay que habilitar a todas las medidas para intentar salir de este hueco profundísimo de infrafinanciación autonómica en la que estamos no obstante quiero recordar al señor Segado insisto que el sistema de financiación autonómica no lo generaron ustedes pero han tenido cuatro años de mayoría absoluta para cambiarnos y lo han hecho y entendemos que es una oportunidad perdida que desde luego no volverá a recuperarse hasta que lleguemos a un gran consenso nacional muchas gracias por el grupo parlamentario podemos señora García Navarro pues hemos votado que sí porque nos preocupa la situación de estos enfermos la dotación de presupuesto para que se puedan dar estos tratamientos porque somos responsables porque queremos que cualquier persona que tenga un problema de salud en este país en esta región puedan ser atendidos y porque todos los acuerdos también nos importan y nos preocupan por eso hemos planteado aquí sobre un acuerdo que en algún momento creo que nos lo explicarán resumiendo nos preocupan los enfermos y estaremos siempre a su lado gracias muchas gracias por el grupo socialista señor Martínez Lorente si hemos votado que sí porque entendemos que España puede pagar puede financiar el tratamiento de estos pacientes todos los argumentos de exceso de coste aparte de que entendemos que no no son no son dependibles pues estamos hablando de vidas humanas España puede pagarlo y si España puede recuperar puede rescatar bancos que no tiene más remedio que hacerlo España puede rescatar perfectamente seres humanos muchas gracias muchas gracias señor Martínez Lorente por el grupo parlamentario popular señor Segado gracias señora presidenta hemos votado que sí porque efectivamente había 40.000 enfermos que antes estaban enfermos de hepatitis C y que gracias al esfuerzo del gobierno de España y gracias al esfuerzo de las comunidades autónomas hoy no lo están hemos votado que sí porque efectivamente España puede pagarlo y España lo ha pagado da lo mismo que sea el gobierno de España con un préstamo que las comunidades autónomas con cargo a ese préstamo pero España la nación ha pagado la cura de la enfermedad de esos ciudadanos 40.000 ciudadanos en un año yo creo que es un éxito yo creo que es un logro por encima de otras consideraciones es un logro de la sanidad pública española es un logro del gobierno de España en general muchas gracias muchas gracias señor Segado señorías se han sustanciado todas las iniciativas previstas para esta mañana por lo tanto se suspende la sesión gracias 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 gracias